Yo no sé qué les parece a ustedes. Estuve haciendo algunas averiguaciones para ver si existe alguna posibilidad. Yo sé que a Flor la haría muy feliz. Y a mí también. También sé que es muy fuerte esto. Así que no tienen por qué contestarme ahora. Ustedes piensan que no. Háblenlo entre ustedes. Y bueno, si no quieren... ¡Hola, chicos! ¿Están listos por qué me fui? ¡Maya, volví a ser! ¡Sí, no, no! ¡Hola! ¡Maya! Ya los extrañaba. Tenemos que contar una cosa. Bien. Flor, tenemos que hablar. Sí, ¿qué pasó? Bueno, pasó que estuvimos hablando y llegamos a un acuerdo que queremos compartir con vos. Ay, pero no me asusten. ¿Qué? ¿Qué, qué? Que queremos ser una gran familia. Eso. Pero ya somos una gran familia. Sí, pero una gran familia con todas las letras. ¿Y podemos sellar un pacto para simbolizar lo que ya somos? Lo que sentimos. Lo que elegimos. O sea, que sea nuestra madre. Bueno, nosotros te queremos hacer un regalo a vos, a mí, a ellos. Y es que los chicos sean nuestros hijos, o sea, nosotros sus padres. Es adoptarlos. ¿Y dejas a tu hijo? ¿Y dejas a tu hijo? Ya. Flor. Flor, mi amor. Mi amor, ¿qué te pasa? No te entiendo. Yo pensé que ibas a estar feliz con la noticia. No, sí, estoy feliz. Me asusté. Flor, Flor. Estoy feliz. Bueno, pero no se nota, mi amor. ¿Qué es? No quieres a mi amor. No, no, Tommy, a lo mejor tiene que procesar la sorpresa, ¿sí? Mi amor, si es por todas las cosas que nos están pasando, yo sé que son muchas cosas, ¿eh? Y si querés, mamá te puede ayudar. No, 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 yo con Dorito quiero hacer todo, yo siento que puedo hacer todo, lo que pasa aquí es como todo junto, no sé si es la mamá de los trilles, de los chiquis, de los mellis, como si fuera todo junto, pero... ¿Pero qué? Yo siento que esta familia es mi familia con Dorito. Y yo quiero hacer todo por ellos porque los amo con todo mi corazón, pero por momentos... ¿Qué pasa? No sé, soy mamá genética, mamá suplente, mamá histórica, mamá elegida, soy mamá. Y necesito a mi mamá. Está bien con Dorito, usted vaya con su mamá, vaya, prestele atención a ella, aproveche que la tiene y... y yo voy a estar bien, necesito estar un ratito sola, nada más. Estoy bien, estoy contenta. Gracias. 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 Gracias.